¿Qué tal amigos de Motomundi TV? El día de hoy tenemos que presentar este guante modelo GK828 de la marca Comine Un guante de touring ideal para época de invierno Donde lo encuentras en toda la red de Tietan Motomundi y en motomundi.cl Antes de comenzar con el video te invito como es habitual a que te suscribas a este canal con alarma Que activen las notificaciones para así no perderte de ningún contenido Hay muchísima variedad de contenido siempre ligado al mundo del motociclismo Review de motocicletas, viajes en motocicleta o review de productos como este Que pueden ser de gran utilidad si estás buscando información O si deseas realizar una compra sin equivocarte, una compra segura Ya lo sabes, Motomundi TV, suscríbete con alarma El modelo GK828, un guante de tipo touring pensado para época de invierno, para lluvia, para frío Un guante que viene con muchísima tecnología y con muchísima variedad en sus compuestos, en su fabricación Hablando de los materiales, este guante combina textil con cuero, cuero genuino, cuero de cabra Un cuero muy resistente al desgarro, a los cortes y a la abrasión Pueden ver acá el cuero de cabra localizado en dedos y en la zona de la palma El material textil que podemos observar acá en la zona del dorso Va a brindarnos máxima comodidad, muy buen confort y también obviamente nos va a proteger del frío Ya que internamente este guante está revestido por un forro térmico que vamos a ver dentro de un momento Hablando de la protección, este guante posee múltiples protecciones Partado por la zona de los nudillos, en donde vamos a encontrar una protección viscoelástica Que es flexible, pero a la hora de enfrentar un impacto va a absorber de buena manera la energía de este golpe Luego en la zona de los dedos vamos a observar algunos insertos de cuero, en la zona frontal, cuero de cabra Tal cual tiene acá en la zona de la palma También apoyando con la absorción de energía al momento de recibir un impacto Y también va a ayudar a disminuir las vibraciones que podamos sentir Producto de lo que transmita el manillar de la motocicleta Vamos a encontrar estos absorvedores de aire con gel Una tecnología específica que ha sido desarrollada para justamente esto Otorgar protección, pero también obviamente disminuir la vibración que pueda transmitir la motocicleta Más abajo vamos a encontrar este deslizador de carbono El cual nos va a apoyar al momento de deslizarnos ante una caída Para no frenarnos, para evitar algún tipo de lesión en la zona de la muñeca Seguridad pasiva, vamos a encontrar un reflectante El cual lleva la propia palabra de la marca, me refiero a comine El cual nos va a hacer visibles a la hora de aplicar luz y circular de noche Hablando de la comodidad y el ajuste Este modelo de guante incluye algunos insertos elasticados Ubicados estratégicamente acá en la zona del dorso Justo a un costado de la correa Para evitar justamente algún tipo de tensión entre el material Vamos a ver también este panel elasticado en la zona del dedo pulgar Y en algunas zonas de la falange de otros dedos Que nos van a permitir una libertad de movimiento adecuada Para tanto aplicar presión sobre la maneta de embrague Como también la maneta de freno Hablando específicamente del ajuste Este guante cuenta con dos correas de ajuste por medio de velcro Una localizada en la zona de la muñeca Y otra localizada en la zona del antebrazo Además este guante cuenta con tecnología Touch Tanto en su dedo índice como en su dedo pulgar Por tanto vamos a poder utilizar mapas Revisar dispositivos como el GPS o nuestro celular Sin necesidad de retirarnos al guante Y terminamos con este absorber de impactos Una espuma localizada estratégicamente acá en la zona del antebrazo Internamente este guante cuenta con un forro térmico Bastante generoso, nos va a permitir circular Y enfrentar adecuadamente bajas temperaturas Y más adentro, entramado, no lo podemos ver a simple vista Viene una membrana con tecnología hipora La cual nos garantiza impermeabilidad Y también un cierto nivel de respirabilidad Este guante garantiza soportar lluvias Soportar malas condiciones Por eso justamente es que está ideado Para época de otoño, primavera Pero principalmente para invierno En conclusión, este modelo de guante El GK828D Comine Es una excelente alternativa Si es que está buscando un guante pensado Para uso touring Para época de otoño, invierno También algunos días de primavera Pero principalmente para época de invierno Para enfrentar bajas temperaturas Y también lluvia ¿Dónde lo encuentras? En toda la red de tiendas Motomundi A lo largo de Chile A través de la página www.motomundi.cl En donde además de ver el precio Vas a poder revisar su disponibilidad Sin más me despido Mi nombre es Javier Valenzuela Te veo en la ruta A tu próximo review ¡Gracias! 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 ¡Gracias!